El desgaste entre Petro y Sarabia abre las puertas para su salida. La relación entre el presidente Gustavo Petro y su mano derecha Laura Sarabia está desgastada. Su deterioro puede terminar con la salida de Sarabia de la dirección del DAPRE, la oficina de la presidencia a la que volvió recargada de poder en febrero. La información la corroboran tres fuentes de alto gobierno, que les dieron detalles a condición de no ser citadas. Las fuentes coinciden en que Sarabia no saldría del gobierno sino que iría a otro cargo de menor perfil, alejada del presidente. El desgaste en la relación con Petro lo impulsan dos grandes factores. Por un lado, el exceso de protagonismo que está incomodando a un sector del gobierno, incluido a Petro. Y por el otro, la creciente oposición del ala más a la izquierda del gabinete contra Sarabia, siendo Augusto Rodríguez el director de la Unidad Nacional de Protección OLP, su principal rival en ese sector. Sarabia calificó las versiones de su salida como rumores. No he renunciado ni el presidente me ha solicitado dejar el cargo. El día que yo me vaya será una decisión consuenzada con el presidente, le respondió la directora del DAPRE a la silla. Desde su entorno cuentan que el viernes fue con Petro al concierto de Paul McCartney en Bogotá como una señal de que la relación sigue siendo buena. El gesto de Petro contra Sarabia En Cali, durante la COP16, fue visible el desgaste de Petro con Sarabia y el nuevo protagonismo de Rodríguez de la UNP. El 28 de octubre, el presidente Petro estaba visiblemente molesto durante el segundo consejo de ministros que lideró desde Cali. El alto gobierno estaba votando la aprobación de un plan de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRE, para enfrentar el fenómeno de la niña. Era una cuestión de trámite, sin demasiadas discusiones. De repente, mientras votaban, Petro se levantó de su puesto. Les dijo a sus ministros que se iba y dejó a Laura Sarabia sola en la mesa principal de la reunión. Según dos altos funcionarios del gobierno presentes, quienes pidieron las reservas de sus nombres para dar más detalles. El gesto de Petro fue interpretado como un desaire contra Sarabia, encargada de convocar los consejos por el sector más a la izquierda del gobierno, según un alto funcionario con asiento en el Consejo de Ministros, quien pidió la reserva de su nombre. El desaire de Petro estuvo precedido de otro comportamiento inusual del presidente, como lo califica una de las fuentes. Durante la COP, Petro estuvo todo el tiempo junto a Rodríguez, quien lo acompañó en sus discursos en Tarima y viajó con el presidente en sus recorridos de avión entre Bogotá y Cali durante las dos semanas del evento. La inusual presencia en Cali de Augusto Rodríguez Rodríguez es un viejo operador político de Petro y es guerrillero del M19 como el presidente. Trabajaba para Petro hace tres décadas, fue asesor desde el Congreso durante su alcaldía en Bogotá y en la campaña presidencial del 2022. Augusto, como lo llaman, también es el gran contrapeso de Sarabia desde el ala más a la izquierda del gobierno. Rodríguez y Sarabia se han enfrentado en el pasado en un cruce de acusaciones mutuas sobre escándalos de corrección y filtraciones a la presa que también incluyeron a la primera dama, Verónica Cossero. Rodríguez fue la sombra del presidente en la COP16, aunque su cargo en la ORP no tiene un vínculo directo con las actividades diarias del presidente. El 21 de octubre, durante el primer día del evento, estuvo detrás de Petro mientras esteaba el discurso para inaugurar la Zona Verde, el lugar abierto para el público general. Coordinó su seguridad y viajó siempre con él. Fue inusual. Nunca lo vi tan cerca al presidente, dice uno de los altos funcionarios del gobierno consultados. El 29 de octubre, en la segunda semana de la COP, Petro y Rodríguez llegaron juntos al escenario principal de la Zona Sui. El presidente llegó para inaugurar el segmento del alto nivel, es decir, las conversaciones de nivel ministerial entre las delegaciones invitadas al evento internacional. Por donde estuvo Petro, estuvo Augusto. Resume el alto funcionario. La ONP, dirigida por Rodríguez, participa en el esquema de protección al presidente, quien ha reforzado su seguridad debido a las crecientes amenazas de muerte en su contra. Sin embargo, la presencia física de Rodríguez no era usual en los eventos públicos de Petro, hasta ahora. En Cali, como en cualquier lugar, la seguridad del presidente es una coordinación conjunta entre las autoridades competentes, entre ellas la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la ONP. Respondió Sarabia ante la pregunta de la Silla sobre si ella tomó la decisión de que Rodríguez coordinara la seguridad del presidente en Cali y lo acompañara constantemente. Sarabia también estuvo cerca al presidente. Las grietas en la relación no son una ruptura. En los tres grandes discursos de Petro en la COP siempre estuvo en primera pila, en dos de ellos al lado del canciller Luis Gilberto Murillo. También lo acompañó a las reuniones bilaterales que tuvo con representantes de Guinea Bissau, Haití y Bolivia, y en la conversación que tuvo con la economista Mariana Mazzucato, el 28 de octubre. Pero el protagonismo de Augusto, más el desgaste en la relación entre Petro y Sarabia, están abriendo teorías sobre una posible e inminente salida de la directora del DAPRE del gobierno. El recelo en la izquierda que impulsa la salida de Sarabia. Sarabia de 30 años es la encargada de convocar los consejos de ministros. No da órdenes pero editorializa sobre los temas del gobierno, dice un alto funcionario con asiento en el consejo de ministros. No tiene legitimidad dentro de la izquierda, agrega sobre la creciente oposición del ala más a la izquierda del gabinete. Y a ese recelo ideológico le suman lo que consideran una atribución excesiva de funciones, como lo dice una de las fuentes del alto gobierno. En el último tiempo, Sarabia ha liderado múltiples temas centrales de la agenda del gobierno. Entre ellos, la vocería luego de la retoma del ejército al plateado cauca. La explicación del acuerdo nacional impulsado por el ministro Juan Fernando Cristo y los resultados del pacto por el crédito con los bancos privados. Una iniciativa que ella ha impulsado personalmente. No hay ningún tema que yo liere o realice. No hay ninguna reunión o acuerdo sin previa autorización y conversación con el presidente, respondió Sarabia cuando se le preguntó por ese creciente liderazgo en el gobierno, que incomoda a un sector del gabinete. Dentro del entorno de Sarabia sabe que esas críticas desde la izquierda vienen desde el principio del gobierno. También piensa que cada tanto aumentan para empujar una posible salida de la funcionaria, según dos personas que tienen línea directa con la alta funcionaria. En el pasado, el entorno de Sarabia señaló a Rodríguez, de la UNPED, que promueven las denuncias en contra de su círculo. Como lo contó la silla, funcionarios cercanos a Rodríguez sostienen que el círculo de Sarabia es corrupto y hace negocios personales con sus posiciones en el gobierno. Su hermano Andrés Sarabia y su antiguo asesor Jaime Ramírez han sido denunciados por supuestamente haber direccionado contratos públicos. En el acto gobierno nadie tiene claro el destino de Sarabia, pero la relación ahora no está brindada por la química que definió en los primeros dos años del gobierno. La decisión está en manos del presidente. De consumarse sus alías a Arabia, entrarán al lote de altos funcionarios del gobierno Petro que suelan para irse a final de año. Entre los que están el ministro de Minas, Andrés Camacho, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y el canciller Murillo. Un cuarto remesón ministerial se aproximan en Navidad. Un cuarto remesón ministerial se aproximan en Navidad.